Hola, hoy en este nuevo vídeo proponemos la resolución de un problema de optimización utilizando diferentes técnicas y las posibilidades de la Casio Flashwood. Nos encontramos en una cantera de la localidad de Novela en Alicante donde existe una importante industria a partir de mármol, las vidas naturales y sus transformados. Desde las canteras, estos bloques que pueden alcanzar hasta las 20 toneladas de peso son transportados hacia las factorías donde se cortan en lozas de unos 5 centímetros de grosor tras un proceso de pulido solo quedará cortarlas según las especificaciones de los clientes. Disponemos de una pieza cuadrada de 80 centímetros, pero en el proceso de pulido se nos ha roto una de las esquinas quedando un pentágono, como se observa en la figura. Queremos obtener un ámbito rectangular, por lo que escogemos un punto del segmento AB y dedicamos unos cortes paralelos a los ejes. ¿Para qué valor de X el área de la pieza es máxima y cuáles son sus dimensiones? La expresión del área que se pretende optimizar es la de un rectángulo de base 80 menos X y de altura 80 menos Y, como podemos observar en el gráfico. Veamos entonces qué valores de X nos proporcionan el área máxima y cuáles son las dimensiones de la pieza de mármol. La expresión del área varía en función de los valores X y Y, que son las coordenadas del punto P, situados sobre la recta Y igual a menos X más 20, que es la recta que pasa por los puntos A, 20, 0 y B, 0, 20. Al sustituir Y por menos X más 20 en la expresión del área y realizar las operaciones, esta nos queda en función sólo de la variable X como menos X al cuadrado más 20X más 4.800, tomando X valores entre 0 y 20. Al tratarse de una función polinómica de segundo grado, podemos utilizar el menú A, ecuación. Marcamos 2, grado 2 e introducimos los coeficientes, menos 1, que nos indica que la parábola alcanza el máximo en su vértice, 20 y 4.800. Si pulsamos 3 veces sobre igual, se obtiene el máximo, que como podemos observar, se alcanza para X igual a 10. Podemos también hacer uso del menú 9, tabla. Introducimos la función menos X al cuadrado más 20X más 4.800. Como valor inicial de la tabla ponemos 0. Valor final 20 y paso 1. Recorremos la tabla y observamos como el máximo se alcanza para X igual a 10. Utilizando el código QR con la combinación Shift-Option, observamos la gráfica de la función, contrastando así gráficamente los resultados que hemos obtenido de forma numérica. El máximo se alcanza para X igual a 10. Sustituyendo, obtenemos el valor de la Y, que resulta ser también 10. Así pues, la pieza de área máxima que podemos obtener resulta ser un cuadrado de lado 70 cm, siendo su área 4.900 cm cuadrados. Como propuesta adicional, podemos hacer uso de las derivadas. Anteriormente ya hemos calculado la función área. Desde el menú 1 pulsamos Shift-Tecla de Integral para introducir derivada D. Escribimos la función menos X al cuadrado más 20X más 4.800 y en X igual escribimos X. Igualamos a 0 con alfa calc 0 y resolvemos la ecuación utilizando Solve mediante la combinación Shift-Calc. Nos aparece un valor semilla con el que arranca el algoritmo. Pulsamos sobre igual obteniendo como resultado X igual a 10. Estudiamos ahora el valor de la derivada segunda para X igual a 10. Derivada D menos 2X más 20 en X igual a 10. El resultado es menor que 0, por lo que en este punto la función alcanza un máximo. Con todo esto hemos finalizado este problema. Esperamos que os sirva de ayuda en la resolución de problemas similares. Hasta pronto.